En otra imagen distinta, en la Virgen de Guadalupe. Casi nada. Y ahora vamos a ver precisamente un aporte sobre la Virgen de Guadalupe que me ha enviado un abogado mexicano que vive allí y que nos da una serie de detalles extras al respecto. Y nos lo ha desglosado muy bien por puntos. Nos dice el punto número uno. La catedral metropolitana erigida en honor a la Guadalupana se construyó sobre un templo azteca donde se adoraba la diosa Tonantzin. Ya veis. El cambio de la Tonantzin por la Guadalupana fue relativamente fácil ya que los pueblos indígenas de toda Mesoamérica visitaban ese centro ceremonial donde se practicaban todos los ritos paganos que te puedas imaginar. Dos. El abad de la catedral, don Guillermo Schulenburg, quien acaba de fallecer, declaró cuando desempeñaba ese cargo que la historicidad de Juan Diego no estaba demostrada. La del indio, que luego aparece con esta mantita donde está representada o plasmada la imagen de la Virgen. Dice que la historicidad de Juan Diego no estaba demostrada. De donde se deriva que si no hay indio Juan Diego tampoco hay apariciones, ni tilmas, ni hayates, ni mantas, ni nada de eso. Uf, la cosa se complica. Tres. La declaración de Schulenburg, quien se desempeñó como abad durante muchísimos años, amén de que le costó la chamba, el trabajo, levantó mucho polvo entre la población, mismo que fue arreglado mediante una gran contrarreforma por parte de la Iglesia Católica Romana. Don Guillermo se refugió en Cuernavaca, millonario pero olvidado y odiado por todos los mexicanos quienes se preguntaban, ¿cómo es posible que la persona a la que se le confió la custodia de la imagen ahora nos venga a decir que la misma es apócrifa e invento humano? Los mexicanos nunca se lo perdonaron y el pobre viejo murió, como dije, millonario pero olvidado entre su colección de autos clásicos. Cuatro. Los políticos de todos los colores se han declarado fervientes guadalupanos. Se pelean entre ellos pero la guadalupana funge como conciliadora al ser declarada factor de unidad nacional. Cinco. En México dudar de las apariciones guadalupanas es peor que pegarle a tu madre, así que se debe ser prudente al emitir cualquier tipo de juicios al respecto. Y aprovecho para explicaros una anécdota de un tío mío que ya sabéis que lo que pasa allí pasaba en España, sobre todo en Zaragoza, con la Virgen del Pilar. Mi tío se hizo adventista del séptimo día hace muchísimos años y fue a vivir precisamente a Zaragoza y él hablando con personas, claro, llegó un momento en que dijo cosas de la Virgen, demostrando que eso no era cuestión muy divina, la Virgen en este caso del Pilar. Y la reacción de ellos fue cogerlo, llevarlo hasta el puente del río Ebro, que era caudaloso con ganas, que aún lo es, y cuando lo iban a tirar por la barandilla del puente al río y que se cae allí a Dios muy buenas, nos contó, hace muchos años ya, aún está vivo mi tío, gracias a Dios, que precisamente en el momento en que lo iban a echar al río, todos se quedaron mirando un poco como en lejanía, en el mismo puente, con una cara un poco de sorpresa, de algo que no se lo esperaban, y con un miedo que automáticamente lo soltaron y echaron a correr. Y allí no había nadie. Pues bien, mi tío, gracias a Dios, fue salvado. Yo no sé si vieron ángeles qué fue lo que vieron, pero desde luego fue una intervención divina porque si no mi tío ese día hubiese sido su último día. Pero ya veis hasta qué punto las personas pueden quedar tan prendadas de adorar un ídolo que realmente no haya razón que les haga entrar, incluso con la mismísima Biblia, que es donde ellos deberían tener la referencia de su base. Punto 6. Cuando se canonizó a Juan Diego en tiempo de Poncio Pilatos, el anterior papa grande, fue motivo de fiesta nacional. Cerraron los comercios, las calles estaban atiborradas de fieles. Bueno, fue un motivo de alegría nacional mayor que si hubiésemos ganado el campeonato mundial de fútbol en una final contra Brasil. 7. No existe en México ciudad, pueblo ni comunidad donde no haya una parroquia levantada en honor a la guadalupana, preferentemente en el centro de la ciudad, donde se vea. Cualquier ciudad donde no exista un templo guadalupano es visto con sospecha y se acusará a sus habitantes de enemigos de la nación, hijos de Lutero, gringos, etc. 8. El 12 de diciembre se festeja la gran fiesta en honor a Santa María de Guadalupe, pero en cuanto termina la misa de 8 de la noche, se inician los festejos, de verdad, entre comillas, bailes con la sonora dinamita, maná, maldita vecindad, etc., donde abundan los buenos caldos y los mejores productos vegetarianos provenientes de Sudamérica. ¿Entendéis lo que hace referencia? Drogas. Mismos que ponen a los jóvenes en onda, aquello se convierte en el peor bacanal que te puedas imaginar. Es el claro oscuro de la religión católica en América, de la devoción extrema al divertimento extremo, al peor paganismo sin límites. Hay que estar acá para verlo y creerlo. 9. Los mexicanos que han emigrado a Estados Unidos han llevado consigo la devoción guadalupana. De suerte que en ciudades como Santa Ana, en California, el 90% de la población es mexicana y allá también ha sentado sus reales la devoción a la Virgen de Guadalupe. Honrosa excepción de algunos pocos mexicanos valientes que allá se hacen aleluyos y cuando regresan a tierras aztecas traen consigo una Biblia bajo el brazo. Quiere decir que se hacen de alguna denominación protestante. Y punto 10. No hay familia mexicana que se respete donde la mater familia no se llame Guadalupe, Lupita. Que sospechoso es un hogar donde no haya una Lupita o un Dieguito. Todo queda bien enraizado. Punto número 11. Un mexicano puede ser comunista, ateo, evolucionista, masón, liberal, rosacruz, etcétera. Pero siempre será guadalupano. Es en serio. Incluso me he encontrado con adventistas, fervientes creyentes en la guadalupana y quienes me han manifestado que creen en la fe adventista, pero que por nada renunciarán a la fe que nos da identidad nacional. Este señor es adventista. O sea que está hablando de sus mismos, ya entendéis, compañeros de denominación, hermanos en la fe. La imagen pictórica de la Virgen de Guadalupe es obra de un artista indígena cuyo nombre no recuerdo. Usó una modelo indígena para inspirarse, pero dicho artista, una vez terminada la obra, murió de manera extraña. Todas esas tonterías milagrosas forman parte de la mitología popular que ahora algunos pseudocientíficos pretenden avalar con sus estudios de gabinete. Ya sabéis eso, que si se oían los latidos del corazón, del niño, Jesús, en la barriga de la Virgen María y tantas otras cosas. Bien, ya veis hasta qué punto se puede llegar a montar un espectáculo para llevar a la gente al terreno donde verdaderamente Satanás le interesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!